De gira por la Costa Grande de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó las asambleas e instalación del Comité de Programas para el Bienestar en los municipios de Tecpan de Galeana y Benito Juárez, quienes operarán los bancos de bienestar a fin de convertirlos en centros integradores que ayudarán a fortalecer la aplicación y distribución de los recursos que otorga el Gobierno de México para esa estrategia. En Tecpan de Galeana y Benito Juárez, la gobernadora enalteció los programas federales del bienestar del Gobierno de México. Porque hay grandes noticias para Tecpan y para toda la región. En primer lugar, pues la inauguración y apertura de este Banco del Bienestar, que va a ayudar muchísimo en la entrega de todos los programas sociales para este municipio. Y en segundo lugar, porque estamos acompañando al comisionado en el proceso de formación de las asambleas. El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del Gobierno Federal, Octavio Alberto Almada Palafox, señaló que los programas del bienestar representan una inversión importante para el Gobierno de México. Hay más de un millón de beneficiarios de los programas del bienestar. Se distribuye del Gobierno de México 25 mil millones de pesos al Estado de Guerrero a través de los programas del bienestar. Y estos 25 mil millones de pesos se van a distribuir a través de las 116 sucursales que van a estar aquí operando en el Estado. Actualmente en el Estado se han instalado 90 bancos del bienestar en diferentes municipios de 116, que es la meta para 2023. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.